¡Buenos días a Eli y a Iken por recibir! Muy bien, miren maestra, y a todos, a todos que la toman parte del comité, el día de hoy nos entregamos esta obra para que ustedes, niñas y mujeres, tengan mejores espacios y puedan estar más seguros. Esa es la preocupación de nosotros como autoridades y que vamos a seguir trabajando tanto con ustedes y decirles que de aquí nos vamos a otra escuelita, nos vamos a Capona, la cual, popularmente, ustedes ya tienen aula, ustedes ya tienen mucha techumbre, ya tienen su comedor escolar, pero allá donde estamos todavía no se hace falta de ropa y que ahorita se las vamos a entregar a esas niñas y a estos niños de Capona, que es de escolar, y también a la primaria de Capona nos vamos a entregar su techumbre para que ellos también formaran sus actividades, así como ustedes, puedan estar seguros de que no les va a dar el sol y tampoco las inclemencias de la lluvia que puedan afectar la salud de esos niños. Pues maestra, gracias, muchas gracias, por felicitación a todo el personal docente, niños y niños, así como Cori y muchos de los que estamos aquí, fuimos también y pasamos y estuvimos formados con ustedes, también estuve aquí en el INGRE, mis niños, Ana Sofía del Rubén, también por aquí estuvieron hace unos años, y les van a darles un gusto regresar a esta escuela que tanto queremos todos, muchos, muchos, muchos pechatecos y pechatecas a este jardín de niños Rosario Abrega. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que felicitación al personal docente, que será un año de éxito en favor de la educación de nuestro querido Pechado. Muchísimas gracias a todos, que Dios les bendiga. Muchas gracias, muchas gracias, muchos bonitos aplausos para nuestro Presidente Municipal. Saludamos. Gracias a todos y a todas, hola niños y niñas, ¿cómo están? ¿Están contentos? ¿Mucho o poquito? Mucho. Qué bueno, pues decirles que también nosotros, como equipo de trabajo, el Presidente Municipal, nos sentimos muy contentos de venir a compartir con ustedes cómo quedó su escuela. ¿Les gustó cómo quedó la entrada? ¿Cómo quedó su cocina? ¿Y todos los detalles que hicieron? Qué bueno, decirles que nos alegra mucho el día de hoy estar aquí, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, yo también vine a esta escuela, fui alumna, así como ustedes, y obviamente pues no estaban los alumnes como están ahora, era muy diferente. Hoy están muy bonitos, ya tienen muchas modificaciones, y quiero decirles, así como Javier, ¡Gracias!